Ya naci chikininu, chupachona di jasi, shadani wini, shadani gatti gichi wini, nabesikaru, rianani nesagette wini si gichigiesinudi, kuchitan, rakala, zandacevini, gobe tabua, nebenda, kaga, gassi, kaguna asti shadani la gizah zikaru ka, neka binibadungiu, nura ke gizah nanaka guunikaji, gizah zikaru gichidi. Hoy vamos a hablar un poco de las costumbres y la forma de ser de Santa María Shadani. Santa María Shadani es un pueblito muy hermoso que se ubica a tres kilómetros de la laguna superior y está a 20 metros sobre el nivel del mar. En este bello lugar se puede dar gusto al paladar con platillos a base de camarón y pescado fresquesísimos, recién salidos del mar. De mujeres guapas y hombres muy trabajadores, solo Santa María Shadani. Shadani. Shadani es una palabra zapoteca que significa bajo el cerro o a los pies del cerro. Shadani se eleva a categoría de municipio libre el día 7 de enero de 1906. Esta población cuenta con alrededor de 8 mil habitantes, tiene festividades muy importantes. En realidad, su fiesta titular se lleva a cabo el primer viernes de cuaresma y es en honor al Cristo Negro, señor de estipulas y se celebra a la orilla del mar. El 31 de septiembre al 5 de octubre se celebra a San Francisco de Asís. A San Pedro se le honra del 27 al 29 de junio. ¡Viva Santa María Shadani! Yo soy el doctor Alberto Reina Figueroa y estoy para servirle. Muchas gracias.